El pantalón de mi cuello El pantalón de mi cuello El viejito de mi cuello si me hizo arrasado, por mantener a la otra que me ha pasado un pañado. ¡Ay, claro que sé! ¡Esta es la pura tarta! El viejito de mis sueños se me toquilo arrastado, por mantener a la otra que me ha pasado un pañado. El viejito de mis sueños se me toquilo arrastado, por mantener a la otra que me ha pasado un pañado. Por eso mi suegra dice mucha pena y se me da, cuando estaba conmigo andaba bien arreglado, ahora piensa con la otra andando de un descuidado. Cuando estaba conmigo andaba bien arreglado, ahora piensa con la otra andando pantalón pantalón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!